Hola, soy Jezabel Martínez y hoy os voy a hablar del pedal afinador de Daddario. Esta herramienta fantástica es muy útil y es un elemento que muchos violinistas eléctricos no tienen en cuenta, sobre todo para instrumentos afinados por línea y para géneros como el rock, el pop o el metal. Viene muy bien tener un afinador en directo que es mucho más práctico y versátil que un afinador de pinza se puede conectar por cable o bien por pila. Como podemos comprobar el sonido está conectado en el violín. Una vez que pulsamos el pedal, se enciende el pedal, el sonido del violín se mutea, con lo cual nuestra afinación no se va a oír en la sala, no la va a oír el público, no va a molestar a nadie. Y tú puedes afinar cómodamente mirando la pantalla, que además es la pantalla más grande del mercado. Vamos a afinar una nota. Ahora el La está un pelín alto, como se puede ver en la pantalla. Ahora está perfectamente afinado. Vamos a hacer otra prueba con otra cuerda, Sol. Vamos a desafinarlo un poquito. Ahora está un poco más bajo. Y ahora está perfectamente afinado. Otra herramienta muy buena es que te va marcando las alteraciones. Te va marcando los sostenidos. Ahí está, como podéis ver en este caso. Esto sería un Fa sostenido. Ahora lo voy a volver a apagar y volver a encender para que veáis otro detalle. Es la afinación variable que tiene. En este caso está afinado a 440 Hz, que es la afinación estándar. Pero podéis experimentar con otro tipo de afinaciones. Yo en mi caso utilizo mucho, los que me conocéis ya lo sabéis, la afinación a 432 Hz, muy utilizada en el barroco. Y también la podéis ajustar en este pedal, que además tiene la pantalla más grande del mercado. Es el afinador, que es más versátil de todos y que sobre todo en directo tiene una utilidad tremenda. También la pantalla está ligeramente inclinada hacia arriba, con lo cual visualmente es muy fácil de llegar a él en la oscuridad de la sala. Además, la iluminación de la pantalla del afinador se va ajustando también a la luminosidad de la sala, con lo cual es que no tenéis nada más que probarlo y disfrutarlo, porque es una maravilla. Y como os he contado, no afecta para nada al sonido del violín. Ni le resta volumen ni calidad, ni le añade ningún tipo de efecto ni nada. O sea que es perfecto, muy cómodo de llevar, porque es pequeño, pero a la vez versátil. No ocupa nada de espacio, lo podéis guardar en la propia funda del violín. Y ya está, a tocar.